Floyd Lawton, alias Deadshot. Una gola tras solitario, pero es un profesional a otro nivel. Mi racha de muertes está por las nubes. Nunca se refrene y jamás falla un tiro. Por eso le damos una posición ventajosa. Estará buscando vengarse de Green Lantern. ¿Cómo vas tú, Floyd? Listo para joderte vivo. Nos guste o no, este escuadrón es nuestra última esperanza. Puede que consigan lo imposible. Matar a la Liga de la Justicia.